Uno de los platillos tradicionales de Sonora es el wakabaki. Su nombre es de origen mayo y significa cocido de vaca. Se le atribuye a la tribu indígena yaqui, quienes se ubicaban principalmente a lo largo del río sonorense que porta el mismo nombre. El wakabaki consiste en un caldo de res. Una de sus características más particulares es que la carne debe estar sumamente suave y por lo tanto el tiempo de cocción de este platillo es prolongado. Se acompaña con verduras como papas, zanahorias y garbanzos. Es un platillo muy popular en festejos como bautizos, bodas, 15 años o fiestas patronales. Otro caldo sonorense que ha destacado entre los demás es la caguamanta. Parte de su popularidad se debe a que se prepara con un ingrediente poco usual, carne de mantarraya. Anteriormente se preparaba también con carne de tortuga caguama, pero el riesgo de extinción que amenaza a estos animales hizo que esta práctica se suspendiera. Hoy en día se sustituye por diferentes mariscos como camarones, osteones y mejillones. Este estofado se prepara a base de jitomate y se debe acompañar con diferentes vegetales, así como jugo de limón y tortillas para sopear. Por último, un caldo muy querido dentro de la región sonorense es el caldo de queso. Cuenta la leyenda que surgió dentro de una de las antiguas haciendas de este bello estado y su rico sabor hizo que pronto se volviera famoso a nivel regional. Se prepara a base de queso ranchero sonorense, que se combina con otros quesos como el cotija o manchego. El queso debe fundirse dentro del caldo, creando en este una consistencia suave y cremosa. Otro ingrediente crucial en este platillo es el chile, que mezclado con los quesos, crea un agradable contraste de sabores que deleitan a cualquier paladar. Por su parte, el menudo de pata es un platillo que da fe al ingenio gastronómico del pueblo sonorense. Durante la revolución mexicana, la comida llegó a escasear y era de suma importancia que las tropas estuvieran bien alimentadas. Fue en aquel momento en que surgió el menudo de pata. Como su nombre lo indica, se trata de un menudo con los ingredientes tradicionales, carne, chiles y verduras, pero que además es preparado a base de caldo de pata de res. La pata se debe dejar hervir en el agua antes de agregar el resto de los ingredientes. Se retira antes de servir el menudo. Esto le da un fuerte y particular sabor, que lo distingue del resto de los menudos que se comen en nuestro país. Hoy en día, a pesar de que el panorama alimenticio no es tan precario como lo fue en la revolución, el menudo de pata sigue siendo uno de los platillos consentidos de la cocina sonorense. Para cerrar, Sonora nos ofrece un postre tan delicioso como antiguo, las coyotas. Galletas hechas a base de harina, manteca y azúcar se les rellena por lo general con piloncillo. Datan de la década de los años 20 del siglo pasado y reciben este nombre, pues las jóvenes que se encargaban de venderlas en el pueblo eran conocidas como coyotitas. Palabra que se usaba para referirse a quienes fueran hijos de indígenas o mestizos. Hoy en día, un siglo después, las coyotas han trascendido, no nada más a nivel nacional. Su rico sabor las ha llevado a ser consumidas también en regiones de Estados Unidos como Arizona y California. ¡Gracias!